Buenos días familia, bueno vamos con el martes, vamos a empezar aquí con un pescadito rico rico de conil, mirad que galla, rojita rojita viva, el borriquete, el borriquete es un pescado de la familia del sargo, del pargo, del besugo, de conil, buenísimo, de alicante, salvaje salvaje, bueno luego seguimos por aquí, tenemos cabracho, hay lumina salvaje también, hoy vamos hacia la derecha. Gallo de filetes, rodaballo salvaje de criadero, rape súper bueno, ventresca como no puede faltar de atún rojo y atún rojo y luego tenemos la oferta del día, mirad que ventresca, esto es la estación de asistencia, pero ahora mirad el precio, 15.99, habéis visto el otro ¿no? 34.99, es verdad que es muy buena, no tiene, diréis por qué, el precio es por el color nada más, no es tan sonrosa, tan rojita como la otra, pero para la plancha y para eso, fenomenal, bonito, sigue habiendo bonito, 12.99, a ver si lo pille por ahí, salmón fixoy, emperador fresco, salmón del normal, luego tenemos nuestra merluzita, blanquita, que aquí no me pilla bien la luz, el móvil me está jugando, eh, la merluza, los cogotes de merluza, que son más 7.99, que es la cartel para atrás, luego tenemos por aquí la merluza, bueno está la pescadilla, 12.80, merluza de pincho, 12.80, de 2 kilos, 2 kilos y algo, bacalao, seguimos con el bacalao, ha bajado un poquito, habéis visto que está 10.99, tiene que bajar, tiene que seguir bajando un poquito más, bacalao fresco, el scray, cazón, pen limón, y ya vamos hacia la izquierda, lubina dorada nacional, ya sabéis, son de kilo, kilo 100 más o menos, corvina, lubina dorada de criadero, medio kilo, para plancha, para filetes, lenguado, lenguado, súper bueno, este sí que ha bajado, 19.99, lenguado de filetes, son de kilo, kilo y cuarto, lenguado de carta de 300 gramos, los pobres de hostelería, al final aquí, aquí estamos con ellos, también está muy bien, lenguado nacional, lenguado nacional un poquito más pequeñito, ciento y pico, 200 gramos, luego tenemos gallos de ración, hay que me pegan los brillos hoy, por todos los lados, y veo que no hay los precios, 10.99, salmonete, pescadita enroscar, sardinita, muy buena, boquerón ha habido muy bueno, pero se ha acabado, iba súper caro, iba casi a 8 euros, se ha acabado, pero bueno, mañana hay, ya tenemos noticias de que mañana hay, mejillón de roca, mejillón galleguito, lubina, digo, bacaladito, trucha, caballa, calamar y chipirón, y luego por arriba, ya sabéis, tenemos las chitlas, las gambas, el pulpo y la sepia, ¿vale? Si nos vamos por aquí al viverito, pues, centollo, bogavante y buey, aunque no se ve ahí, pero lo hay, ¿vale? Y luego si nos vamos por aquí, a ver por aquí, aquí al frío, las anillas de calamar, los pechitos, también, las zamburiñas rellenas, las viejas rellenas y sin rellenar, cualquiera de ellas, las croquetas de carabineros, de boletus, hay una que ha venido nueva, que es esta de changurro, que sale muy buena, pero las de siempre, las de jamón, las de bacalao, zamburiñas, gamba, cola de gamba pelada, la orli, siempre os digo, los de los vinos, bueno, algunos me hacéis caso, ¿eh? Otro no tanto, por ahí, un poco de todo, y luego, pues, el frío, que ya sabéis, la empanada, el tartar de salmón ahumado, que este es de tartar de mango con salsa teriyaki, muy bueno, las tortitas, las gulas, el pulpo, las sardinas, las anchoas, las gildas y la sardina con tomate, el fumé, el bacalao de salado, el salmón ahumado, el de domínguez y el otro que tuvimos de oferta, ¿os acordáis aquel que tuvimos de oferta de 8 euros? Pues mira, es el mismo bacalao de medio kilo, ¿vale? 9,99, que está también muy bien, ¿vale? Y bueno, eso es todo, vamos a por el martes, a ver qué tal el borriquete, hoy la estrella es el borriquete.